Vestir a tus mascotas ya es una tendencia. Si las prendas están bien confeccionadas, no solo las proteges del clima, sino también las haces lucir increíbles. Con el Masterclass Costura Canina y Felina, confecciona prendas ligeras para tu perro o tu gato. Acordes al clima donde vivan. Aprende sobre las máquinas, los insumos y cómo hacer diseño súper cool. Acá hay una excelente oportunidad de negocio. Adquiera este curso hoy ahorrando el 50%. Toda la información la encuentras debajo de este video. Inscríbete ahora y comienza ya. Gracias. 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 Gracias.